Bueno señores, ahora sí, es el momento de empezar el programa y arrancamos de esta manera nuestra querida Sonia Morales, pues nos encontramos con ella porque ella estuvo en el aniversario de Canto Andino Nos encontramos patrona en el aniversario de Canto Andino Exactamente, estamos de fiesta y nos da gusto pues de que Canto Andino esté cumpliendo ya muchísimos años en el corazón de la familia peruana y nosotros siempre contentos de también ser parte de este evento ¿Qué sorpresa nos trae para este show hoy día? Estás a punto de salir a unos segundos, estás donando ya el marco con el coto Bueno, siempre lo mejor de Sonia Morales, sus éxitos y sus primicias y ahora estamos con dos jóvenes que nos acompañan en el baile, como siempre, ¿no? Las jovencitas están de vacaciones por ahora ¿Cuándo vienen los videos que sé que es grabado en la Plaza de Armas, en la Catedral, Palacio de Gobierno, en el Hotel Bolívar? Bueno, en una semana más vamos a estar presentando algunos de ya los avances de este nuevo trabajo Lo estamos haciendo con mucha dedicación y sobre todo en la calidad que nuestro público ya espera desde hace tanto tiempo Me han dicho en Recontra HD, ¿ah? Sí, no, sí, un programa, ya como estamos en la modernidad también pues este, con cámaras muy profesionales con personas que saben muchísimo de ese trabajo y ojalá Dios mediante pues guste a nuestra gente, ¿no? ¿Cuántos temitas van a hacer el video, amiga? Aproximadamente son seis temas nuevas y como siempre, pues siempre me tomo el tiempo de poder hacer un buen trabajo y ya va prácticamente ya es casi, ya va a cumplir un año de hacer ese trabajo y por fin ya, ya hemos culminado ya Vale por todos lados, que no te encontramos, aprovechamos, ¿cómo va la tunantada? Ah, sí, también ya estamos, esta semana que viene estamos ya terminando las fotos y posiblemente Dios mediante, antes de 15 días ya vamos a estar presentando este nuevo disco Yo agradezco siempre por estar con Sonia Morales a Purito Perú y un abrazo para toda la familia linda que siempre sintoniza este programa Y antes que subas, ¿el aniversario qué mes va a ser? El aniversario de Sonia Morales en el mes de octubre pero el aniversario del restaurante Sonia Morales en el mes de mayo La fecha exacta ya te lo digo después Ok, claro, hasta ahí vamos, te comemos Gracias